Así que bienvenidos a todos, estamos de nuevo con Chaos Head Noah. Estamos aquí con la ranita esta, la rana Gero, ¿verdad? Con un defecto de fábrica. Bueno, no está defectuosa, salió hace una semana. Ella es la rana Ojo Pop Gero. ¿Eh? ¿No lo sabías? Como era de esperarse, estás muy desactualizado. Una nueva rana Gero sale todos los martes. Actualmente hay 12 modelos diferentes. ¿En serio? ¿Esas cosas venden todas las semanas? ¿El que está puesto en mi celular es el primero que salió? ¿La rana Gero regular? El siguiente fue la rana Gero Fatso. Después vino la rana Gero Spacey. Nanami fervientemente empezó a recitar los nombres de la rana Gero. Os recuerdo, en el anterior vídeo estuvimos en el concierto de Phantoms. Y luego tuvimos una alucinación con la cantante de Phantoms. No me acuerdo cómo se llamaba. Fez, creo que se llamaba Fez. Y también una alucinación con el juego de Shue, ¿no? Fueron alucinaciones negativas, pero... Nada realmente llamativo. El cuarto fue la rana Gero sin rostro. El quinto fue la rana Gero Sparkly. Pero el sexto fue el más popular. Se llama Rana Gero Kitty. Después salió la rana Gero Fantasma, la rana Gero Durmiente, la rana Gero Ardiente, la rana Gero Zombie, la rana Gero Borracha... Ella las recuerda a todas. Aguarda en un momento, quizás. ¿Tú las tienes a todas? Claro, no tiene gracia si no las coleccionas a todas. Cada semana hay una larga fila para comprobarlas. O sea, para comprarlas. Todo por ese producto tan feo. Francamente, yo mismo podría crear algo mejor. De hecho, ¿por qué había empezado a contarme todo sobre estas, Rana Gero? De todas formas, te daré la rana Gero Ojo Pop. ¿Por qué? Porque si la pones en tu teléfono, las chicas al verlo os dirán... ¡Oh, qué dulzura! Hombre, bienvenido al directo, Fulorfobos. Dice, esa rana es algo relevante. Bueno, lo memorizaré. Fue lo que dijo antes de empezar a colocarlo en mi teléfono. Yo realmente no lo necesito. No me acabas de decir que no tiene gracia si no está el set completo, ¿verdad? Si me das ese, no tendrás tu set completo nunca más. No te preocupes por eso, compré dos. Dios mío, ¿qué hace con los ojos? ¿Compras dos siempre? Estaba teniendo serias dudas sobre su sentido de la estética. Solo por esta vez, compré uno para que lo pusieses en tu celular. ¿A propósito? Sí, a propósito. Habiendo terminado de colocarlo, Nanami tenía una sonrisa de satisfacción mientras se tomaba su jugo. Pero ella pronto se detuvo de un tirón y se inclinó hacia mí. Pero no es que hubiese hecho fila solo por ti. Oye, eso que está haciendo con los ojos me está dando un mal rollo que te cagas. Fue solo una idea que se me ocurrió. Esa forma de parpadear. No lo quiero. ¿Eh? Aún mirándome, Nanami abrió más sus ojos. Con tanta fuerza que parecía que ella iba a agarrarme en cualquier momento. No lo quieres, aún sabiendo que lo compré solo para ti. Tú fingiste que solo era una idea que se te ocurrió. De todas formas, no estoy interesado en esas ranas, Jero. Es... Más, realmente me parecen horribles. Es por eso que no eres popular con las chicas. Estaba convencido de que iba a meterme una bofetada, pero Nanami estaba totalmente calmada mientras se tomaba su jugo. Hombre, bienvenido Mega Everest, bienvenido al directo. Aún así, la resistencia es inútil, ¿verdad? Ya le puse a tu celular, la ranajero. Su actitud era una de las causas por la cual no podía ser amable con ella. Bueno, estaba un poco frustrado con mi celular, pero... Era verdad que Nanami entendía más que yo en este tema. Si lo apagas sin permiso, deberás estar en línea una semana como castigo. ¿Estar en línea? ¿Para qué? No es obvio. La línea que se hace para comprar la ranajero es más o menos dos horas de espera. Totalmente irrazonable. ¿Por qué debía ser amenazado por mi hermana menor? Después de decir eso, Nanami se puso con mi celular sin decir nada. Era gratificante, ya que al hacerlo causaba menos ruido. Esto se siente raro, de alguna manera. Abriendo su boca nuevamente, la voz altanera de Nanami se había desvanecido. No era como si se hubiese dormido o algo. Quizás tenía tendencia a olvidar sus malos comportamientos en cuestión de minutos. ¿Qué personalidad tan fácil? En cierto sentido, tuve envidia. Sí, es raro. Hace mucho tiempo que los dos no salíamos juntos a algún lado. ¿Hace cuánto me pregunto? No puedo recordarlo bien. Todo lo que haces es encerrarte en tu habitación y ver anime, jugar videojuegos online. ¡Hombre! ¿Qué tal? Josef21, ¿cómo estamos? Bienvenido al directo. ¿Qué te has perdido? Pues muy poquito. Llevamos 5 minutos de directo, pero realmente no ha pasado nada. Está el protagonista, Takumi, con su hermana, Nanami, y le ha regalado una ranita de estas feas para colocárselas en su teléfono celular, ¿no? Y ya está, no ha pasado nada más. Bueno, este tipo de cosas están buenas cada tanto. Es un soplo de aire fresco. Pero seguramente no quieras hacerlo todos los días. Nanami puso mi celular sobre la mesa mientras tomaba su hamburguesa. Abriendo felizmente la boca, le dio una mordida. Pensándolo bien, tengo la sensación de que ya antes me había dicho que las hamburguesas de pescado eran sus favoritas. Uf, hamburguesa de pescado. Este es una hamburguesa de ternera que se quite todo, ¿eh? Sí, sí. Vamos, engorda tanto como quieras. Los movimientos de Nanami se detuvieron abruptamente. ¿Vosotros qué preferís, hamburguesas de pescado o de ternera o de cerdo o de pollo? ¿De qué os gustan más? A mí como las de ternera no hay ningunas. Me miraba con furia. Después de durar un segundo ella apuntó la hamburguesa en mi dirección. ¿Quieres la mitad? Ahí, pescado rebozado, ¿no? ¡Qué va! Demasiado tarde. Sigue diciendo cosas como esas y las mujeres van a odiarte. Espero que recuerdes eso, idiota. Nanami rápidamente se comió la hamburguesa por sí sola. ¡Qué glotona! Incluso después de eso tuve que escuchar la charla aburrida de Nanami y en el momento que mi celular me fue entregado, el sol ya se había puesto. ¿Ese mendigo que hay ahí tirado donde las escaleras? ¿Es la primera vez que está ahí? No sé yo, ¿eh? Si ha estado en otras ocasiones. No me suena. A lo mejor no me fije mucho. Bueno, dice Joseph, desde que sirva para engordar está más que bien. Bueno, las hamburguesas se comen para disfrutarlas. Había sido una larga y matadora charla de varias horas. Por fin, libre de Nanami, emprendí rumbo a casa. Ya estaba llegando a la próxima estación. Gracias al frío viento de la noche, mi dolor de cabeza y estómago se calmaron. Siempre termino con náuseas o dolores de cabeza cuando paso mucho tiempo en lugares con mucha gente. Nanami podía aguantarlo. Tampoco es que quisiera decir que se muriera o algo por el estilo. Es que ella solo piensa en sí misma. No tenía la menor idea de cuánto podría lastimarme su comportamiento. Si pudiese, me gustaría romper este teléfono nuevo por la mitad y tirarlo en algún cesto de basura. En cualquier caso, tampoco es que lo hubiese comprado con mi dinero. Pero si lo hiciese, ni mis padres ni Nanami aprenderían la lección y claramente dirían cosas como Ya que se rompió, ve y compra otro nuevo. Por eso me sentí obligado a detener mi impulso destructivo. Debería moverme e irme a casa. Irme a casa y volver a ensue de nuevo. Fuera de estos últimos días no había habido un solo día en el que mi estrés se calmase. Me pregunto si esos días tranquilos volverán alguna vez. Esa noche, otro grotesco incidente tuvo lugar. Dice Flurfobos que las hamburguesas de pollo son buenas siempre y cuando las haga él, ¿no? Bueno. Mis hamburguesas de carne de ternera son inigualables. Pero no pongo en duda tu afirmación. El cuarto caso de la nueva generación. Como era usual, Grimm me había estado contando las últimas noticias mientras jugábamos en ensue. Eh, oye, Grimm, llegas tarde hoy. ¿Esos ojos de quién son? Por un segundo dudé de mi propia vista. ¿Cómo conocía Grimm esa frase? De repente mis dedos empezaron a temblar encima de mi teclado. No sabía qué responderle a Grimm, así que lo único que hacía era seguir sus palabras con mis ojos. El cuarto caso de la nueva generación acaba de ocurrir. Estaba siguiendo las noticias online. Hombre, las cosas realmente se van a poner mal en Sibuya. Recordemos que lo de los ojos lo leyó el día anterior. Esta vez también fue de locos. Es increíble, jeje. Toda la sangre fue drenada del cuerpo de la víctima. Lo encontraron muerto en un baño de la estación y no casiera. Hombre, el cadáver es increíble. Toda su piel era verde. De locos, realmente de locos. He empezado a creer que el ocultismo no está tan errado. Un humano no podría cometer un crimen de esos. Sentado frente a mi PC, mordí mi labio. Mi cabeza estaba empezando a imaginárselo, así que le sacudí un poco para alejar esas imágenes. Para empezar, tomaré un trago de coca para recuperar la compostura. Maldición, ese Grimm seguro dijo eso a propósito todo para emboscarme. Eh, eh. ¿Sin reacciones? ¿Cómo es que sabes tanto? Es como si lo hubieses visto en persona. Bueno, algo similar. ¿Aún sigues sin interés sobre esto como antes? ¿Sobre todo esto de la nueva generación? Si se trata de perseguir noticias de la nueva generación, sería como cazar en Ensue. Ese es nuestro Neidhart. Tú puedes hacer maratones de horas jugando que el resto de nosotros ni imaginaríamos. Eso es lo que me deja en shock. Eres asombroso. Los textos van lentos, eh. Yo doy al botón y tardan un rato en salir, no sé por qué. No tenía ganas de discutir sobre la nueva generación, así que hice lo mejor para desviar el tema al final. En cualquier caso, mira esto. Una imagen. Seguro que va a ser una imagen muy fea. ¿Qué piensas sobre eso? Tengo la sensación de que te estás quedando conmigo. Tengo un mal sentimiento sobre esto. La última vez hizo lo mismo. Me hizo creer que era una fotogore y terminó siendo un estúpido dibujo. Lo opuesto era más que posible. Eh, ¿realmente no lo sabes? ¿Saber qué? ¿Puedes estar realmente tan desinformado, Neidhar? ¡Cállate! ¿Entonces qué es? ¿Qué pasaría si dijese que es una foto hot de tu Seiratán? ¿En serio? Entonces no me queda otra que mirar. Bueno, abriendo el URL, el link parecía llevar alguna subasta, así que no había peligro de joder mi estado mental. Con un poco de emoción, abrí el link. ¿Eh? Los suministros de sangre del tipo B son insuficientes. Forma de pago, seleccione las siguientes opciones. Depósito, etc. El vendedor asume los gastos de envío. Ver todas las subastas de este vendedor. No hay elementos que requieran atención. La subasta puede terminar antes de tiempo. Nos hacen envíos al extranjero. ¿Qué cojones es esto? No sé. ¿Se necesitan donadores de sangre tipo B? ¿Qué? Se sentía como si hubiese visto esto antes. ¿Dónde ya veis de nuevo? No, más importante que eso. ¿Dónde está esa foto hot de Seiratán? Bajando la página con mi mouse, llegué al final. Oh, había ahí un tío verde. La imagen ha sido muy rápida, ¿vale? Pero ese personaje así verde, que parecía como de gelatina, me recuerda mucho a los Jellyman de Stainsgate. ¿Tendrá algo que ver con ellos? Lo que apareció en mi monitor sin previo aviso, era una foto gore perfectamente reconocible. Rápidamente miré hacia un lado de mi monitor y cerré la página. Oh, Dios mío. Ha llegado. Está aquí dos flores. Dice, ¿qué cosas más crepys voy a denunciar a este canal? Atrévete. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Cómo estamos? La imagen gore que salió en mi monitor no había durado ni tres segundos. La cantidad de tiempo que vi con mis ojos fue de un segundo casi completo, dejando eso de lado. Es la foto del cuerpo del cuarto caso de la nueva generación. Antes de que los medios lo reportaran. Apareció en una subasta como cualquier otra foto de exhibición. Estaba poniéndole precio al cuerpo de la víctima. En otras palabras, el vendedor es el verdadero asesino de la nueva generación. Increíble, ¿verdad? El nombre del vendedor es Vampilla. Qué nombre más feo. Seguramente es algún tipo de ID. Internet está que explota. Está publicando en todo tipo de páginas de imágenes. La gente incluso hizo memes de eso. Están trabajando duro. Así que, ¿ya viste el mensaje de muerte? En el medio de la foto. ¿El mensaje de muerte? La víctima lo escribió con su sangre. Así que ese tipo de cosas realmente suceden. Quizás el criminal solo lo hizo por diversión. Oye, Nate Harsan. ¿Tu escritorio se congeló? ¿El mensaje de muerte? Solo vi la imagen por un segundo. Dejando eso de lado. Esto es un juego. Un mundo como esto es ficción. Tiene que serlo. Dice Dos Flores que le encanta la música del juego. A ver, hay gente que le gusta mucho la música de este juego. No es la primera vez que alguien lo comenta. Es así malrollera, ¿verdad? Tiene que serlo. Ese mensaje era como un grito de agonía. Escrito en el muro con letras rojas. Se había grabado en mi cerebro. Pero que yo no me he dado tiempo a leer el mensaje. Aún intentando no pensar en ello, esas letras venían a mi mente una a una llamándome. ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué esas palabras están ahí? Estaba familiarizado con esas palabras. A que va a ser lo de los ojos. A menudo las murmuraba. Una pregunta que no iba dirigida a nadie. Hace un rato fue la primera cosa que Grimm me dijo cuando entré en Sue. Eso es. Palabras que parecían comunes. Jamás tendrías la oportunidad de decirlas en el transcurso de tu vida cotidiana. Doroflight, ¿qué tal? Bienvenido, tío, al directo. Dice que el fuego sí que tiene una música muy buena para la atmósfera de las escenas. ¿Esos ojos de quién son? ¿De quién son esos ojitos, eh? ¿Dos flores? ¡Oh! Capítulo 3. Shogun. 4 AM. Sibuya es conocida como la ciudad que no duerme. Aún así, se podían ver pocas personas frente a la estación. En el lugar habían varios taxis, esperando para llevar a las personas apenas se bajasen del primer tren. La mayoría de ellos habían reclinado sus asientos y estaban durmiendo. Sin embargo, otros estaban trabajando. Algunos de ellos observaban apuntando sus autos hacia el edificio 107. Pero claramente, no parecían estar buscando pasajeros para llevar. Estaban mirando con mucho interés los movimientos de los limpiacalles que habían llegado hace 30 minutos atrás. Al final, esos 5 o 6 hombres eran limpiadores de calles o algo similar. Tenían escrito en sus trajes, trabajador de sanidad. Sin las insignias, 10 de cada 10 personas no los reconocerían como limpias calles. Por alguna razón, todos llevaban trajes negros. Dice Joseph que ¿dónde está mi opening? ¿Es que debería de haber saltado aquí un opening? No tengo ni idea, tío. ¿Por qué no ha saltado el opening? Si tenía que saltar alguno. Yo metí las últimas actualizaciones que no me acuerdo quién me las mencionó. No sé si fue Sdream a través de Discord. ¿Me las pasó? Además, desde que llegaron no habían mostrado signos de empezar a limpiar. En cuanto a lo que estaban haciendo, uno de ellos sostenía en sus manos algo similar a un péndulo. Mientras que los que lo rodeaban medían algo. Además, no se quedaban en un solo lugar. Desde el centro hasta los bordes. Tomaban medidas mientras anotaban en un papel. La mayoría se reunieron debajo de los semáforos mientras que silenciosamente miraban el péndulo. Por fin, el instrumento dejó escapar un sonido diminuto. ¿Listo? 0.62MG en la localización L28 es la puntuación más alta hasta ahora. 38 puntos más alto que el mes pasado, tal y como pensábamos. Pero nadie en la madrugada de Sebuya se ponía a realizar mediciones. Tan pronto los clientes se subían a los taxis, estos se iban rápidamente olvidándose de los limpiadores misteriosos. Los borrachos eran aún menos conscientes ya que a duras penas podían ver a sus alrededores. Animadores y trabajadoras nocturnas, liberadas de su deber de sonreír a los borrachos, se metían en los taxis para volver a casa. Debido a esto nadie notó que el gobierno nunca había formado a nadie para que limpiase las calles tan temprano. Mañana de los Anones. Noticias sobre la nueva generación, clavado en grupo, hombre embarazado, crucificado, continuará, no sé, bueno. Incluso después del fin de semana, el cuarto caso de la nueva generación, conocido como vampirizado, seguía teniendo gran repercusión. Dice Duroflaich que estos limpia calles, no limpian nada. Hombre, no tenían un uniforme para limpiar nada, ¿no? La sangre del cuerpo de un hombre había sido drenada totalmente, mientras que su piel se había transformado en algo verde. Fue descubierto en la estación de la línea Inokashira. Claramente era inevitable que el Channel se hablase de ello dada la normalidad y brutalidad del asesinato, así como el hecho de que una fotografía del cuerpo había sido puesta en exhibición en una subasta en línea antes de que el cuerpo fuera descubierto. Se prestó mucha atención a la frase del anuncio online, el cual decía Los suministros de sangre tipo Ben no son los adecuados. Varios días antes del incidente, los avisos sobre la donación de sangre tenían la misma frase escrita, los cuales habían sido distribuidos frente a la estación de Sibuya. Yo mismo tenía uno de esos tejidos en la mano. Ahora, al leerlo, su texto podría tomarse como un anticipo al asesinato, más que el aviso de pedir donaciones de sangre. Aparentemente la policía había estado buscando a los distribuidores de los mismos, pero por alguna razón no habían logrado encontrar a ninguno. Hubo un área que difería de manera crucial en el canso vampirizado respecto a las otras tres. Mientras que los signos ya habían estado presentes en el caso del crucificado, la tendencia a esta vez se había manifestado mucho más fuerte. Algunos medios de comunicación habían empezado a decir que debería haber oficiales patrullando Sibuya a un toque de queda nocturno. Sin embargo, el número de gente joven no parecía disminuir. Como era habitual, la peatonal y el distrito de compras estaban llenos de sangre de gente. Es más, en el medio del festival que estaba celebrándose un grupo de jóvenes llamados a sí mismos Snake, salían a Sibuya por las noches a hacer reportes. ¿Qué dos flores sigues por ahí? ¿Qué te parece este tema musical? No sé si seguirá por aquí, no creo. También cierta frase se puso de moda entre los jóvenes de la ciudad. ¿Esos ojos de quién son? Además, no era únicamente online. Esas palabras ya eran usadas por los delincuentes de Sibuya. En Channel era una frase que se usaba en cualquier foro o mensaje, aun cuando no tenía coherencia con el mismo. Parece que Seiratán no saldrá mucho en Burachu esta semana, así que... ¿Esos ojos de quién son? Las armas del nuevo parche son muy débiles. ¿Esos ojos de quién son? ¿Esos ojos de quién son? Y así sucesivamente. Para la gente joven, quizás la nueva generación fuese un tema épico para hablarlo. Pero para mí era realmente grave todo este asunto. Aún así, después de que pasasen tres días desde el asesinato del vampirizado, había empezado a recobrar mi compostura. Todavía quedaba un poco de tensión dentro mío, claro está. Pero gracias a jugar toda la semana a Insue, pude olvidarme de todas esas cosas horrendas. Incluso hoy, que tenía que ir a clases, logré superar las clases durmiendo un poco, pensando en ítems raros de Insue. He crecido un poco. Así que, en mi vuelta a casa, paré nuevamente en el café parque que no había visitado en tanto tiempo. Claramente, como era usual, elegí el cuarto 37 que estaba abierto para mí hoy mismo. La última vez que vine fue hace dos semanas. Fue la primera vez que había pasado tanto tiempo entre mis visitas. Encontraba la atmósfera del lugar nostálgica, el ambiente formado por el aire acondicionado o los volúmenes de mangas infundidos con nicotina. ¡Qué confortable es sentarse en estas sillas como un hombre viejo en medio del silencio! Examiné el chat del cuarto 37. Cuando terminé de hacerlo, me di cuenta que jugabas a ser dos hombres. Shogun no es otro más que tú mismo. ¡Chan, chan, chan! Hostia, Duruflaich dice... Quiero tirarle unos créditos al equipo de traducción de Noa que puso esfuerzo en editar todas las imágenes del juego al español para que pudieran ser legibles los contenidos de los sitios web que Takumi visita, entre otras cosas. Detalles pequeños. No siempre es algo obvio, pero las personas que leen traducciones... O sea, para las personas que leen traducciones... Pues, Duruflaich, me sumo a tu... A tu detalle, ¿no? De darle créditos a los traductores. O sea, benditos traductores. Si no fuera por los traductores de todos estos juegos, yo es que no habría jugado prácticamente ninguno. Daros cuenta que la inmensísima mayoría de estos juegos no salen en español. Y son gracias a las traducciones de los fans. Y esta traducción en concreto está muy bien cuidada por lo que dices. Porque hasta no simplemente han cambiado el texto a través del editor de texto para los mensajes. Sino que han modificado las imágenes para que también ahí aparezcan. Un detallazo, sin duda. Un buen trabajo. No había visto a Yua desde entonces. Ambos estábamos en diferentes grados. Y yo no iba mucho a la escuela para empezar. Así que era natural el que nos encontrásemos seguido. Yua realmente tiene alucinaciones raras. No pude calmar el llanto de Yua. Ella está realmente mal en la cabeza. La mejor forma de lidiar con alguien así es dejarlo ser. Ella es un accidente esperando a suceder. Estas dos últimas semanas tenía el riesgo de caer en todo tipo de molestias. Hasta ese entonces tenía una vida relativamente tranquila. El único que me hablaba era Misumikun. ¿Por qué me estaban pasando estas cosas bizarras y raras últimamente? No quería pensar en nada que me agraviase. Incluso aquel mensaje de muerte habrá sido una coincidencia. Independientemente de lo que dijesen sobre eso, no eran palabras comúnmente usadas. Al igual que a mí me gustaban usarlas, no había nada raro si alguien pensaba en ellas. No estaba interesado a quién iba dirigido ese mensaje, no. Es más, me dije a mí mismo que no debía interesarme. Algo empezó a sonar cerca mío. Asustado me incliné en mi silla. Era el sonido de un celular. ¿Pero de quién? Debido a que dentro era tranquilo, el sonido hacía eco en toda el área. Miré a mi alrededor, pero no podía ver ningún teléfono. Ah, quizás sea. De repente se me ocurrió algo, así que busqué dentro de mi bolso. Claramente lo que sonaba era el teléfono que había comprado días atrás. Dice Durflaich, ¿Sabías que Chaos Head Noah no tiene traducción al inglés? Yo soy bilingüe y solo la versión incompleta del juego. Sin las rutas está traducida al inglés. Un pedazo de trabajo cuando traducen mucho del japonés y no del inglés, como muchas traducciones en español hacen. No tenían idea. O sea que esta traducción está sacada directamente del japonés. Madre mía. Pues es que es un esfuerzo titánico. Miré a la pantalla del mismo. Como era normal, el número de quien me llamaba se mostraba allí. ¿Estaría bien responder? Aún así, no suelo hablar mucho con la gente. Para empezar, ¿Quién está llamándome? No le había dado mi número de teléfono a nadie todavía. La única gente que lo tenía era mi familia y Nanami, entrometida como era, lo había escrito en mi libreta de direcciones. Cuando alguien conocido te llamaba y lo tenías agendado, se supone que el nombre se mostraba en la pantalla. En otras palabras, la persona que me llamaba no era de mi familia. Entonces, ¿Quién es? El teléfono seguía sonando. ¿Quién llama un celular y lo deja sonar tan persistente? Nunca había usado uno antes, así que no tenía ni idea, pero era realmente molesto. Invadir la privacidad personal y hacer que suene hasta que sea atendido era realmente la manera correcta de invadir la privacidad de alguien. Es por esto que no quería un teléfono. Ah, ya se cayó. Aliviado miré la pantalla de nuevo. Decía llamada perdida. No pensaba en volverle a llamar, siendo yo el que no atendió para empezar. Así que decidí dejar la mentira de estoy durmiendo. Sería malo si algo así pasase a futuro, así que debo aprender a ponerlo en silencio. Ay, los teléfonos son tan molestos. Nunca me gustaron para empezar. Son raros, ¿lo sabes? Como uno puede saber si la persona en el otro lado de la línea es el verdadero. Dice Duruflight, la primera ruta es sacada del inglés, pero todas las otras rutas del juego vienen del japonés. Pero si eso usualmente no pasa, que un juego salga en español antes que en inglés es extremadamente inusual. Pues sí, ya te digo. Vamos, yo de hecho pensaba que este juego estaba traducido todo completamente directamente del inglés. En fin, ¿con el pissing y el robo de identidad no tendría más sentido antes de hablar a hacer alguna confirmación? Yo estaba sorprendido cómo la gente podía mantener una conversación con alguien que posiblemente podría ser un imitador. Incluso si yo supiese los principios de esto, era difícil de creer que la voz de alguien llegase a lugares lejanos a través de líneas telefónicas. Cuando hablas por teléfono, tu voz se convierte en señales eléctricas. Estas pasan a través de las líneas hasta la persona del otro lado y tu voz se vuelve normal, haciéndose audible por primera vez. Para ponerlo en otra manera, para hablar por teléfono, este proceso requiere mínimo dos personas. En el caso del celular, se trata de un sistema complejo en el cual tu voz se convierte en señales eléctricas, la cual viaja a la estación más cercana a través de líneas normales, de allí hacia la persona a la que llamaste para luego llegar a su teléfono. Si mi voz se intercambia por radios electromagnéticas, ¿podría la otra persona a la que hablo recibir mi voz claramente frase por frase? Por otra parte, ¿es posible negar la perspectiva de que en el proceso de conversión en señales eléctricas mi voz podría cambiar a algo no identificado? Por ejemplo, si llamase a Nanami y en vez de llegarle a ella mi llamada cae en una instalación incompleta y una persona que no es Nanami finge y me responde, tal vez incluso podría ser una computadora en lugar de un ser humano. Por eso, me asustaba hablar por teléfono. Me asustaba más que hablar cara a cara. Cuando entré a Enzue con Lisselote, como siempre lo hacía tres horas, pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado dos semanas desde que usé a Lisselote, pero estaba feliz en cómo la había recibido. Dejé el cibercafé de buen humor y me dirigí hacia casa. El distrito comercial estaba repleto de gente como es de costumbre. Siempre me pareció molesto. Además, las luces de las tiendas cercanas hacían difícil creer que era de noche. Al final de este camino brillante me detuve en seco al verla. Esa figura se distinguía entre la multitud. Esa chica era... En medio de tanta gente ella me miró furiosamente. ¿Esta chica la habíamos visto ya? Creo que sí, ¿verdad? Pero muy fugazmente, pero no llevaba esa espada. En el distrito comercial donde la gente iba y venía sin cesar, lo cual hacía difícil caminar en línea recta, ella estaba quieta ahí, para en medio de la gente sosteniendo esa espada colosal. Era un espectáculo bizarro totalmente descalado, pero nadie prestaba atención a su espada. La gente seguía pasando a su lado sin ningún problema o temor. Ella es la chica que vi frente al edificio 107. Ella había estado allí cuando fui a comprar el celular con Nanami, esa espada colosal, el uniforme de su Imei, su largo y oscuro cabello. Cada característica coincidía. Volviendo a eso, ella estaba parada en las escaleras del 107, viendo a la gente ir y venir. Sí, fluorfobos, menuda pedazo de espada. En adición, recordé la dureza de su mirada. La había visto antes en la escuela. Ojos almendrados, una cara tan atractiva como para ser modelo, aunque parecía inaccesible. Además, tenía un pelo liso, oscuro y largo hasta la cintura como si fuese un ángel. Ella era la chica B, la que rudamente me había preguntado quién eres tú en el corredor entre los edificios. ¿Por qué me miraba fijamente? Pensando que estaba siendo demasiado autoconsciente, me di la vuelta. En casos como este, quizás era casualidad que ella estaba mirando en mi dirección, pero no parecía ser este el caso. Al que estaba mirando con hostilidad era a mí. Me encogí. Entendí lo que se sentía ser una rana mirada por una serpiente. Mirar hacia atrás estaba fuera de cuestión. Mirar a la gente a los ojos era mi mayor debilidad, así que no me quedó otra que mirar al piso. ¡Hora de correr! Normalmente volví a casa girando a la izquierda en el cruce donde ella estaba, saliendo al lado del book first, pero hoy decidí ir por la plaza de la estación. Había un montón de gente allí, pero preferiría esto a iniciar una pelea con la chica 3D. Quizás intentaría robarme o algo por el estilo. Dice Duruflaich. Imagínate caminar con esa espada en el cuello y el dolor a la hora de dormir. Hombre, ya te digo. Eso, vamos, tiene que pesar esa pedazo de espada a 40 kilos lo menos. La chica B se veía sola, pero a decir verdad, quizás sus amigos estaban ocultos cerca. ¿Listos para agarrarme cuando ella me atrajera? No pensaba caer en eso. Me giré hacia la derecha y de golpe quedé estupefacto. ¿Eh? Por alguna razón la chica B estaba frente mío. Frustrado, miré hacia la senda peatonal. Ella ya no estaba ahí. Miré al frente de nuevo. Como antes, la chica de la espada seguía mirándome fijamente. ¿Cuándo? ¿Cómo diablos hizo para rodearme? Hay límites para ser rápido. Eso fue prácticamente teletransportación. ¿Cómo supo que iba a dar media vuelta? Oye. Su voz llegó a mis oídos con claridad. Examiné frenéticamente mi entorno. Quería pensar que ya le hablaba a alguien más. Rápidamente busqué a alguien a quien le había dicho oye, pero claramente no había nadie allí. Un grupo de hombres pasó al lado de la chica B con una mirada sospechosa, pero al darse cuenta que no se refería a ellos, siguieron caminando. La chica B que había permanecido quieta, dio un paso en mi dirección. Eso era más que suficiente para darme cuenta. La chica B estaba persiguiéndome después de todo. ¿Puedes verla? Hostia, ¿no, chachos? Le va a trinchar como a un cerdo. Tan descortés como siempre. En mis 17 años de edad podía contar probablemente la cantidad de veces que una chica me había hablado con esta brusquedad. Había veces en que Kirimiya Tsubaki, apodo Sunko, me hablaba de esa forma, de una forma sundere, claro está. Claramente, Sunko era un personaje de un erogue llamado Llámame Muñeca. La chica B seguía acercándose mientras yo pensaba en esas idioteces. Ella tenía un aura abrumadora, incluso siendo una mujer. Me preguntaba el por qué de esto, pero las razones parecían simples. La mirada aguda en sus ojos y... ¡Esa colosal espada! Para una espada tenía realmente una forma singular. Si lo consideraras como algo de un anime, tiene una forma fantástica, pero si tratas de usarla en la vida real no quedaría nada bien. Era definitivamente un arma de un anime mecha o parecido. ¿Había algún anime mecha estrenándose hace poco? Excepto, a pesar de verse como algo salido de un anime, se veía realmente pesada y real. Además de tener un aire a que si pasasen los dedos por ella te los cortaría. Era una espada misteriosa. Te estoy preguntando si puedes verla. Perdona, es que me pica la oreja. La chica Bea había cortado la distancia entre nosotros a casi dos metros. Suficientemente cerca como para alcanzarme si movía su espada. Intenté dar un paso hacia atrás pero era demasiado tarde. La chica Bea cortó aún más las distancias. Ella balanceó su espada de verdad. Bueno, voy a ser negativo, ¿no? Realmente si yo viera a una chica con una espada así acercándose a mí con mirada amenazante y hablándome de esa forma realmente pensaría que me iba a hacer algo malo. No sería positivo. Agachándome en el lugar me tapé la cabeza. Si no lo esquivase de seguro me daría en la cabeza. Quizás no me cortase o algo así. pero si la esgrimía tan fuerte de seguro un golpe de ella me dejaría el cráneo fracturado. Odio el dolor. ¿Qué has hecho? Estaba tan asustado que me salió un japonés medio raro. A ver qué paranoia Leo surge. Lo sé. Mola. Tú puedes verme, ¿verdad? Sí, sí. Ella acaba de preguntarme si la veo. Yo, o sea, yo y la chica B la cual estaba parada frente mío. La cara de la chica B se volvió triste y de repente se arrodilló frente a mí. Con sus ojos al mismo nivel que los míos ella me miraba como si estuviese aferrándose a mí. Nadie me mira. No importa cuando alce mi voz nadie logra escucharla. Ellos solo pasan a través de mi cuerpo. Estoy fría. ¿Ves? Mira, mis piernas son transparentes. No tengo idea de qué fue lo que me pasó. Tengo la sensación de que he estado aquí por mucho tiempo. Casi décadas. ¿Podría ya ser un fantasma? Imposible. Qué tonto soy. y no tengo signos y no tengo signos de ser un espez. Siempre estuve buscando alguien que me encontrase. Gracias. Gracias. Para mostrarte mi gratitud. Voy a poseerte. Respóndeme. Puedes verla, ¿verdad? Dí espada. ¿Eh? No pude entender de golpe mi situación a volver sobre mí mismo y cometí el error de mirar a la chica Bea a la cara. Ella no estaba llorando y sus piernas no eran transparentes y sus manos eran manos normales. O así que fue un delirio. En cualquier caso, ella no estaba por empezar una pelea por haberle visto las bragas. Por otro lado, ¿dí espada? ¿Qué quiere decir? Es la primera vez que escuchaba eso. Bueno, ella dijo espada y claramente lo que llevaba encima era una de ellas. Pero, ¿por qué me pregunto si podía verla? Para responder, asentí con la cabeza. Es, claramente puedo verla, hay que ser tonto para no verla. Más aún cuando ella carga con semejante espada en el distrito comercial de entre todos los lugares posibles. Sería aceptable si fuesen a Kijua, pero en Shibuya no hay manera. Ya veo. Tú también has sido reunido. ¿Reunido? ¿Quién? ¿Reunido con quién? Estaba aquí por mi cuenta para empezar, pero... ¿Has visto algún error? ¿Tú hablas japonés? Me hubiese gustado decirle, pero como es normal no tuve coraje para hacerlo. Después de todo, si digo algo fuera de lugar, ella podría empalarme. Realmente pensándolo, lo que ella hacía no tenía ningún sentido. Dime si ves alguno. Después de decirme eso, la chica B se dio vuelta y se fue. Su falda se mecía con el viento haciendo parecer que podía ver sus bragas. Rápidamente cerré los ojos. Soy una estudiante de tercer grado. Aoi Sena. Estaré en el tranvía cerca de la estación. Mis ojos se abrieron. Poco después, la chica llamada Sena desapareció de mi vista. Estaba tan confundido que no pude entender ni una sola cosa de las que me había dicho hasta que regresé a mi base. Está claro que esta chica va a ser una aliada nuestra, ¿no? Encima de todo, tendría que ir a la escuela tres veces esta semana. ¡Qué molestia! Alguien ha gritado. Un sonido sonó un poco lejos. Me tomó por sorpresa por lo que me sobresalté. Cuando miré en la dirección que la voz había venido... ¿Eh? ¡Hermanito! Nanami llegó galopando hacia mí con un impulso asombroso. Pensé en escapar pero era demasiado tarde. Ella giró alrededor mío bloqueando mi huida. Ella siempre había tenido buenos reflejos. ¡Detente! ¿Por qué intentas huir al ver a tu hermana? Porque tú me deprimes, obviamente. Y siempre te quedas callado también. Realmente porque ella decidió venir a la academia sin Muey. Es decir, a la misma escuela que yo me causa dolores de cabeza cuando viene así. O cuando se ponía en frente mío a decirme sobre esto y aquello. Oye, oye. ¿Qué tal tu celular? ¿Lo has estado usando? No lo estás usando, ¿verdad? Han pasado varios días desde que lo compraste pero aún no has llamado a casa. Empecé a caminar más rápido con la esperanza de sacar mi ananami de encima. Pero ella seguía pegada a mí. Por lo menos llama para que sepamos que estás vivo. Para eso te lo compraste en primer lugar. Si no puedes soportarlo sin importar qué puedes llamarme tú. Así que... Mamá está preocupada por ti. ¿Estás comiendo bien? Seguramente sigues comiendo siempre esa comida rápida, ¿verdad? Sabía que vivir por tu cuenta era mucho. Vuelve a casa. ¿Tienes idea de cómo me siento al ir a verte y ver cómo estás viviendo? Yo siempre me preocupo por ti. Cráyate. ¿Cuál es tu problema? ¿Eres mi mamá o algo así? No hables de cosas así mientras caminamos. Es humillante. Ella me agobia aún en mis mejores momentos y ahora mi estado de ánimos se deploraba más y más. Para empezar no había nada más vergonzoso que ir hacia la escuela con tu hermana. Pasa mucho en los erogues y me hubiese gustado estar en esta situación pero Nanami no entra en el círculo de las hermanas 2D. ¡Denme una hermana más linda! Nanami y yo ambos en el mismo camino íbamos hacia la escuela lado a lado. La miré buscando la forma de escaparme apenas llegásemos a la entrada. Después de hablarme sin parar desde que me alcanzó Nanami se había quedado en silencio mientras caminaba con una mirada distraída en el rostro. Sus ojos parecían melancólicos pero quizás solo fue mi imaginación. Sus pies estaban inseguros. Ella se veía rara fue lo que pensé. Ella se balanceaba cada vez más hacia la carretera justo cuando un coche aceleró. ¡Cuidado! Frenético agarré a Nanami del brazo y la tiré hacia atrás. El coche pasó como una bala tocando la bocina. ¡Por poco y no lo cuenta! ¿Tú qué estás haciendo? Parpadeando Nanami la dio la cabeza a un lado. ¿Por qué hice eso? Esta chica ella era una idiota honesta a nivel dios. No entiendo lo que ella misma había hecho. Para que sepan déjenme decirles que no lo encontré a Moe. No era Moe en lo más mínimo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Quieres ser atropellada por un auto? ¿Eso que venía era un automóvil? Por supuesto que era un automóvil. No entiendo qué le pasa a esta estúpida hermana mía. Oye, hermanito. ¿Acabas de oír eso? ¿Justo ahora? ¿Oír qué cosa? No he escuchado nada de nada. Cuando escuché esa voz no sé por qué tuve una sensación de aturdimiento. La voz venía justo de allí. Nanami señaló hacia la esquina de la carretera. Papá y mamá estaban allí de pie llamando a Nana. Allí donde Nanami estaba señalando no había rastro de nuestros padres pero sí de un hombre un tanto extraño. Tenía una camisa a cuadros, jeans y zapatillas blancas. En su espalda llevaba una mochila. Casi parecía una persona de aquí, Jabara. Además, justo ahora mismo estaba sosteniendo una cámara. ¿Será un fotógrafo? Oye, no señales a la gente con el dedo. De verdad, qué hermana más grosera. Además, es imposible que nuestros padres estuviesen aquí. Porque mi ciudad natal está en Shimokitazawa. Es extraño, realmente los escuché llamándome. Miré hacia el hombre de nuevo. Él estaba enfocando su cámara hacia nosotros. Uh, ¿realmente nos va a hacer una foto? Vámonos, Nanami. Enojado, dejé a Nanami detrás y me apresuré en seguir el camino. ¡Hermano, espérame! Bueno, pues nada, llevamos tres cuartos de hora, un poquito más quizá, así que voy a guardar y me voy a ir despidiendo de todos vosotros. Lo vamos a dejar aquí. Así que, ¿estás seguro que quieres salir? Sí, señor. Chicos, chicas, colegas, muchas gracias, Durflight, Furfobos, Joseph21, Dosflores, Assassin, y Megaberes por haber estado por aquí en el directo. Gracias por haber estado participando en la caja de comentarios. Gracias a todos los que hayáis visto el vídeo y a los que lo veáis en diferido en YouTube. En fin, ya sabéis, los que lo veáis en YouTube, pasaros por Twitch, seguidme y así los podréis ver en directo y participar con todos los demás en los vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!